Música 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 Allí hay un restaurante, ¿lo ves? Hay un enemigo en el mapa Música 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 Soldado enemigo abatido Ay puto, disparame Disparame Está en toque Bien Ay Ay Ni pedo Música 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 Uhhh Chulada Música 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 Toma, pendejo Jajaja Ok, pues me quedo acá arriba entonces ¡Viergas! ¡Muta madre! ¡Muta madre! Si estás esperando los putos tiros no salen Porque están trabados en una puta piedrita que sale ¡Ve! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡La verga! Las fuerzas enemigas Nuestros enemigos controlan el sector alfa ¡Lady! ¡Soldado enemigo abatido! ¡Un segundo! Estoy recargando ¡Vue! ¡Un helicóptero! ¡Vue! 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 ¡Un enemigo abatido! ¡Son las últimas fuerzas de estatus! ¡El enemigo controla el sector alfa! ¡Infantaría enemiga por allá! ¡Al noreste! ¡Estoy marcando a un enemigo! ¡No! ¡Ya lo maté! ¡Alguien nos disparó! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Un enemigo abatido! ¡Chin de su madre! ¡Ponte a cargar! ¡Hay tres horas! ¡A la izquierda! ¡Ya está marcado! ¡Borda! ¡Borda! ¡Hay un enemigo aquí! ¡Está lejos! ¡Tenemos el control de la mayoría de los sectores! ¡No, no, no! ¡Detectemos! ¡Me tienes! ¡Tenemos el control de la mayoría de los sectores! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete al canal!